hola como está mis amigos este es solamente un vídeo de exploración una semilla que tengo que voy a dar la semilla pronto y se trata de tres aldeas que las vamos a explorar y vamos a probar un poco de eso se trata este vídeo de exploración y estar caminando por ahí como bobos pero hay producción así que vamos a comenzar aquí está la primera villa y ahí están juntas así que esto va a ser un poquito tedioso en el punto de vista de que tenemos que recolectar recursos para llevándolo y seguir vamos a sembrar a ellos aquí y llevándolo y seguir por otro lado el punto esto no es un mapa esto es una semilla así que lo que vamos a hacer es que vamos a recolectar par de que tenemos dos patatas porque estamos tratando de no ser tan amar o color al día así que vamos por aquí por acá y registrar la aldea que el punto de vista es buscar el herrero así que como aquí son tantas son tres villas supuestamente si no me equivoco juntas pues el punto de vista es ese así que aquí tengo más patatas ahora nada más tengo tres seis siete como va a ser posible me voy no tengo que sembrarle tanta porque ellos tienen patatas y semillas y trigo así que aquí tengo más nueve está bien entonces me conformo así que vamos a seguir por acá a ver si encontramos el dichoso herrero ese y seguimos nuestro camino está un poquito se pasma un poco se pausea porque el mundo se genera porque este mundo es enorme y como dije es una semilla y como tal es enorme así que allá está la otra aldea aquí yo no encontré la casa del herrero o puede ser que mal haya pasado no sé yo sé que a veces me doy que llevar por la fuente y casi siempre al lado de la fuente está la casa del herrero pero tengo que mirar así porque a veces no la casa del herrero tiene la lava y lo que sea como la serie que estoy jugando que ya pues pronto la voy a acabar espero que haya sido de su entretenimiento que lo estoy haciendo con mucho cariño y pues este hago este video solamente pues para entretener un rato y videos de exploración no quise hacerlo en vivo porque de verdad no como mix zanahoria ok muy bien tenemos zanahorias tenemos cuatro zanahorias y aquí tenemos cinco zanahorias y aquí hay más tenemos comida para sembrar nuestra propia comida ok vamos a salir directamente de aquí aquí no hay camas ni nada y si hay una mesa de crafteo es un milagro ok vamos a seguir caminando el ciclo encontramos la dichosa casa del herrero y ok estamos estrapando aquí esto se me hace como que me diga irregular ok mira la casa del herrero se parece se parece a la casa del herrero vamos a investigar pero dije que la casa del herrero a veces está oculta no sé si es esta si está nuestro cofre no esto no está aquí no es aquí tiene un parecido tiene un parecido vamos a salir y seguimos vamos a la siguiente villa que ellos tienen ok ellos tienen de todo aquí tienen patatas tienen zanahorias ok ok tenemos calabazas necesitamos unas calabacitas vamos a llevar una solamente y ok vamos a ver si aquí por lo menos está la casa del herrero que pues aparentemente no sé si este aquí aquí tenemos la primera casa del herrero yo creo que está la única casa del herrero que hay y no hay carbón para cocinar esta gente no tiene carbón no podemos cocinar absolutamente nada oye vamos a ver que nos tiene el herrero a nosotros pero tenemos tres pan y unos pantalones hay que algo aunque no es de necesidad porque necesitamos pico y todo eso y pues no nos va a ayudar mucho así que ahí hay dos aldeas juntas más esta que sería tercera y pues proseguimos allá hay una cueva casi siempre en estas aldeas o casi la mayoría de las aldeas hay cuevas hay cuevas que podemos minar podemos conseguir recursos y etc o a veces debajo de las aldeas hay templos o este y también ponerme los pantalones por lo menos que sea algo y hay minas abandonadas debajo de las aldeas que pues serviría pues de mucho conseguir unos recursos extras tales como iron, carbón y pues otras cosas vea que hay otras entradas de aquí no, no es parece iron eso no es ok tenemos carbón aquí muy bien ok está bien porque vamos a hacer que hay muchos árboles de estos árboles que son bien anchos que podemos sacarle mucha, mucha madera y esto es como una especie de pasadizo ¿verdad? que se ha creado y pues ok pues nosotros no nos vamos a ir de la aldea todavía hasta que ok estos árboles así divididos que tienen otras raíces son un poquito complicados en el punto de vista para picarlos y pues vamos a buscar un árbol sencillo ok aquí está vamos a conseguir madera sencilla a lo que podemos producir nuestras herramientas porque ese es el punto no tenemos herramientas y en estas aldeas ya no hay herramientas así que por lo menos vamos a producir a ver si no está bien ok tenemos cuatro pedazos de madera ok donde o estos árboles son ok ¿qué es el árbol? ok ¿qué es eso? ok a ver mira madera en el piso ok un poquito de menos traje madera oscura y tenemos madera un poquito más clara ok esta semilla yo tengo el número de la semilla lo que he dado así que voy a dejar el número de la semilla en la descripción para que ustedes la jueguen también les va a encantar la semilla siempre ha sido mi favorita y si juego un mapa tiene que tener algo pues que valga la pena jugarlo así que vamos a porque si yo tengo un servidor bueno que yo puedo invitar a mis amigos pues hay muchos mapas de Sky Wars bien bufiados que se pueden hacer y también podemos crear nuestros propios mapas de Sky Wars por eso toma mucho tiempo y pues tal tiempo no tengo ok tenemos la mesa la mesa de casteo y voy a ponerla aquí justamente y Edwin aquí ajá si un pico ah verdad que se me olvidó que tengo este iron así que voy a crear un pico de iron necesito una pala y eso es todo ok con este pico voy a empezar a si usamos el iron para eso el poquito de aire que tenemos lo usamos para eso así que necesitamos carbón inmediatamente vamos a sacar todo lo necesario como tenemos este pico de iron vamos a minar más rápido y eso que vamos a hacer vamos a recolectar todo ok bueno estamos aquí con mucho cuidado ya está anocheciendo vamos a dejar todo menos una entradita aquí eso es lo malo que pica más de lo necesario y no para hay que tener mucho cuidado con lo que minemos ok aquí está seguimos y sacamos de aquí un poco ok aquí hay más sacamos más de aquí más de acá más de acá más de acá más de acá y más de acá ok tengo aquí ok no hay más nada no hay más ok aquí ok aquí hay más tenemos para acá vamos a hacer aquí uno dos uno dos aquí aquí tiene que haber más iron ok esto no para aquí hay más carbón de lo que estábamos pensando de lo que yo pensaba ok aquí hay mucho hay mucho carbón de verdad demasiado carbón pero pero nos va a hacer falta para nuestra travesía que vamos a gracias a esta aldea pues tenemos nuestro primer recurso para comer para sembrar el iron que podemos conseguirlo pero por lo menos si tenemos este pico podemos utilizarlo y sacarle mucho provecho porque podemos eh espera espera está cayendo la noche y yo estoy como que metiéndome más y más en la cueva sin protegerme ok no tengo más ok ya se acabó yo creo que aquí hay un poquito más en ese esquino eh no está bien ok vamos nada por aquí eh ok ya salimos de aquí ya ok eso ok un segundo vamos a hacerme una buena espada eh ok ya tenemos la espada eh tengo más madera así que yo voy a si voy a explorar voy a hacer más voy a ser precavido en el punto de vista de que eh no tengo ok no me ha dado ok aquí tenemos madera palos y un buen cofre esto comidas eh dos palos son muchos no esperate esperate estoy cometiendo un error como rayo voy a crear este las antorchas de notar ok aquí está tengo bastante antorchas ok eh 60 antorchas perfecto vamos a iluminar aquí vamos a iluminar aquí ok estos son pasadizos ya saben lo que yo opino de los pasadizos me vuelven locos los pasadizos es una chaviendas los pasadizos donde está eh y ok esto fue lo hicimos lo creamos nosotros no llamo eh un poquito de piedra eh si yo tengo piedra aquí eh es suficiente es suficiente vamos a ir para los pasadizos los pasadizos una chaviendas ahí por ese es el modo oculto porque nos podemos perder así que vamos a ir a las antorchas a ponerlas aquí ok ya estoy viendo ya eh ya ya estoy viendo ya estoy viendo ya cuevas sin sentido ya están viendo aquí vemos ok vamos a prepararnos ok subimos de allá arriba ahí tenemos la antorcha vamos a sacar para crear este nuestras escaleras porque como rayos vamos a subir otra vez vamos a poner una antorcha aquí acá están las delitas ven estos son pasadizos que me que confunden y prácticamente nosotros venimos de allá arriba así que pues por supuesto tenemos que crear nuestra escalera vamos a seguir picando acá aquí 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 ok un poquito más y ok ok vamos a poner la primera piedra aquí otra aquí subimos pam 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 y este eh así nos ponemos acá 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 ok ok es fine podemos eh hacer eh otra acá eh acá ok 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 fine podemos subir por ahí no se como pero ya saben lo que podemos hacer por ahí entonces vamos por acá preparados y vamos a investigar lo que hay aquí preparados ok 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 estoy encontrando hierro con cualquier creo que nada me coja de sorpresa lo que hay en estos laberintos lo más que hay son eh spawn y cosas así por el estilo que nos toman por sorpresa bueno ya cogimos suficiente iron aquí no hay más nada eh o también ahí hay un spam lo sabía en estos sitios así son laberintos que nos llevan al mismo sitio único que pues hay diversidades que nos confunden ok allá arriba nos vamos a ir y vamos a conquistar el spam que se va a generar aquí vamos a romper esto conquistado el spam vamos a nombrar aquí ya conquistamos el spam esto fue sencillo porque tenemos cuerdas para pescar y tenemos esto dinamita nos necesitamos por ahora gracias entonces ya tenemos el spam nosotros venimos de esta área donde está la las antorchas ok ya tenemos el spam conquistado seguimos por acá ok 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 tenemos aquí carbón vamos a picar un poquito más de carbón ok carbón 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 mucho carbón aquí hay mucho carbón por la noticia ok por eso es suficiente y seguimos ok vamos a poner acá aquí más carbón vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ir aquí y alejarnos ok aquí más carbón más carbón aquí más seguimos nuestra travesilla ok aquí hay otra entrada están viendo son cosas que confunden a uno pero tenemos que seguir en línea recta aquí hay una subida esto no era mi propósito ponerle esa esa antorcha ahí no quiero gastarlas pero ya saben que este mapa es tan grande que a lo que se genera pues se tiende a pausarse ok aquí salimos por una entrada y bueno ok ya tenemos una entrada ahora acá vamos vamos a volver ya por lo menos ok aquí hay vamos a estar aquí ok tenemos unas escaleras y ok otro pasadizo esto es una marcha venda vamos a dar un trocho aquí dichoso pasadizo estoy viendo grava y yo y la grava es tu peor enemigo la grava es tu peor enemigo es como la arena la ponen un antorcha y se cae en medio mundo ok ya estamos viendo eso me imagino que diría es donde estábamos por acá ok ya estamos aquí ya estoy viendo mucho carbón aquí seguimos ya podemos encontrarnos lava es lo más probable mientras más honda será ok miren esta es ya salimos de lo que les digo que son pasadizos que nos llevan al mismo sitio este es acá arriba es el el dorado allá arriba ya fuimos por esa área ahora vamos a ir justamente por esta área así que vamos por acá agua agua ok aquí tengo iron vamos a hacer esto problema solucionado y sacamos el iron de aquí hay más este cuando se encuentran unas cuevas así parecidas ahí está ahí está ya encontramos vamos a iluminar un poco aquí más adelante del perímetro no hayan sorpresas vamos a ver si podemos encontrar diamante o otras cositas aquí que eso sería súper emocionante aquí hay agua me parece bien raro este y aquí hay una conexión bien extraña aquí está el agua junto a la lava y no pasa absolutamente nada así que vamos por acá buscando una manera de hacer un orificio para ver si ok hasta aquí llegó esto hasta aquí llegó ok pues vamos a ver si es que por aquí en estos lares esto está muy oscuro ok muy bien encontramos ok ya espérate 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 vamos a cerrar aquí ahí hay otro pasadizo eso significa que hay otro camino eso que vamos a hacer vamos a dañar el círculo de la madre de la creación de esto de minecraft y pues lo ir directamente a ver lo que nos encontramos por aquí vamos a ver también está iluminando iluminamos un poquito más de claridad ok 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 chiquitito una con el grande así que es lo mismo ok iluminamos y otro pasadizo está este por ahí y está este por acá yo veo una salida vamos a iluminar iron nos llevan todo el aire imposible estamos terminando ya la exploración por lo que veo porque estos pasadizos siempre llevan a un lado el punto es de por si acaso siempre tener una ruta completa poniendo lo que tengamos así que vamos a ver uno no lo voy a coger porque tenemos otra salida aquí perfecto ya encontramos dos salidas entonces vamos a bajar por esta por acá es donde nos lleva yo espero que sea pues algo interesante porque me está más onda en la cueva algo algo hay algo hay definitivamente que algo hay ok vamos a verificar cuanto tengo de ok tengo 35 perfecto ok esto es sin salida pero espérense un momento yo no me fío mucho de las estas cuestiones de estas puertas sin salidas mayor que yo ok porque siempre puede haber algo así que yo miné un poco por la esquina y no ok no hay problema vamos y vamos a llevarnos todo esto chico que a veces hay los encontraron las cosas con lava y en esas cosas con lava tenemos la dicha la suerte de encontrar minerales y se encontramos minerales tenemos todo tenemos todas las cosas encima donde tenemos material suficiente nos quedamos en esa cueva a investigarla y a pues claro explotar todos los materiales por supuesto ya están viendo que pues en esta cueva hay siempre una salida y podemos salir por alguna manera ok vamos a investigar si aquí hay un fondo no al parecer es solamente un eso mismo es eso mismo es lamentablemente eso mismo es solamente es una especie de adorno le pueden llamar por ahí no hay salida no se acuerda no se acuerda nosotros venimos de allá entonces vamos por acá vamos a entrar aquí si la cueva va hundiéndose es que ok aquí sabía espérate porque estoy viendo graba vamos a dejarme ok no no hay salida por acá no hay problema 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 o podamos encontrar cosas chéveres ahí está el dorado y pues esas son muchas posibilidades de perdernos o encontrar cosas chéveres ya están viendo que estas cuevas son muy comunes de punto de vista de que pues hay veces que no se encuentra nada hay veces que sí y hay veces que no ok eh con una olvida de aquí y pues eh en esta noche fue la excepción eh ok esa es nuestra salida ya eso está investigado ok miren nosotros fuimos por esta área no hemos ido por esta ok no veo nada interesante por eso pero no hay gurma vamos a ir por aquí eh ok vamos a ir dominando dominando ok si se profundiza más la cueva se pone más profunda hay algo interesante y por eso nos vamos a dejar llevarnos ok seguimos ok no sé no sé seguimos por acá vamos a iluminar aquí ok seguimos caminando entonces está haciendo más angosto y a ver no hay nada interesante oye esto así que no tenemos que entrar aquí ¿cuándo fue que encontré ese orificio? aquí está pues es que suceda lo mismo que la otra cueva que no haya nada que no perdamos la fe así que ok esto se está poniendo interesante porque es más profundo y cuando son profundas pues significa que que puede haber lava mi insistencia con la lava mi alegría por la lava es que si hay lava hay recursos ok ya estoy viendo que estoy perdiendo ok nosotros ya hemos pasado por aquí ya se ve las antorchas por ahí no hemos pasado no sé por qué por esto es más profundo aquí hay más profundidad aquí hay más profundidad ok hay más profundidad eso significa esto significa que vamos a encontrar una estación de lava o algo así de que encontramos iron iron hay eso no nos preocupa pero esto está más profundo y es más intenso así que ok ya estamos aquí hay más profundidad ¿están viendo? ok ahí estoy viendo iron en mi mano derecha seguimos más profundidad esto me huele a bingo bingo se me está acabando el pico de iron no tengo manera de producir más voy a tener que hacer una mesa de crafteo pero no tengo madera aquí y tengo que volver a mi área para tener todo lo que tengo y para cocinar el iron así que tenemos me voy a tapar esto aquí porque puede ocurrir un accidente me voy a taparlo y sacamos este de aquí no tengo un pico extra que lamentable así que no puedo proseguir tengo que volver así que lamentablemente tengo que volver donde tengo el iron a mi que el iron el mis herramientas la MS crafteo y todas esas cosas lo que hay esta área no hemos entrado así que o sea próximamente vamos a entrar ahí a practicar creo que hay pero no ahora porque como les dije no tengo los recursos para seguir minando me hace falta más pico y si puedo hacer pico de iron mucho mejor porque puedo pues recolectar los recursos que van a vamos a encontrar porque esa definitivamente la mina se está haciendo más profunda y eso significa que vamos a encontrar cosas bien interesantes y pues eso que yo quiero también con cosas interesantes por ejemplo redstone o oro whatever y diamante claro que ese es la recompensa de todo de todo lo que vamos a subir por acá vamos a salir por acá ok esto me huele a una salida que no es la de nosotros y que nosotros es por acá eso ok si esta es otra otra villa ok ok si estamos viendo yo sabemos que tenemos que coger por este lado para pegar a la mina que sería acá abajo sería toda esa ruta hacia abajo seguimos ahora tenemos que volver a nuestra área para craftearnos este boquitito aquí pues me preocupa porque es que me puedo caer y hay que hacer bien bobo para no tomar precauciones y taparlo como se supone ok aquí estamos donde se castilla y hay que hacer madera también para ponerme madera madera aquí estamos tenemos suficiente piedra madera lo que piedra ok fine tenemos dos vamos a vamos a hacernos dos dos hornos vamos a ponerlo justamente aquí para cocinar ok dos hornos y aquí vamos a poner este a mitad un poquito y aquí lo mismo aquí un poco más ya está tenemos dos picos comida pues ya sabemos que pues nuestra ruta definitivamente va a ser por aquí para llegar a la otra así que encontramos esa mina esa área sumamente rara en el punto de vista de que está más profunda y eso significa que vamos a encontrar la vamos vamos a encontrar muchas sorpresas y pues me encanta la sorpresa y quiero seguir investigándola pero no voy a ir sin recursos tales como un buen pico entonces vamos a aprovechar a lo que todo se cocina todo se hace bien para como le digo para recolectar madera vamos a hacer un camino aquí sencillo para llegar un especie de puente para llegar más rápido a esta área y no estar dificultándome con el agua que está allí prácticamente en el mismo medio y que nos hace perder mucho pero que mucho tiempo tenemos suficiente carbón para proseguir para que nos ilumine así que vamos a subir por acá estoy preparando como una especie de camino como una especie de ruta confiable también de esta manera podemos llegar más rápido a nuestro sitio y se ve más cuadrado más simétrico como quieren llamarle ya esto está explorado y lo que nos falta es esa área ya esto significa que podemos tener aquí hay palos aquí tenemos otro pico de iron y eso y eso lo que necesitamos ok aquí vamos a por lo menos uno de estos picos ese ya se nos está dañando vamos a bailar todo este aire aquí vamos a craftear el pan tenemos dos de pan a ver cuánto le falta a esto ya esto está tenemos tenemos siete picos vamos a guardar todo esto ok podemos conseguir también necesito no estoy bien tengo dos palos solamente y aquí no es la dos palos solamente tengo así que necesito un hacha ya que no podemos dormir porque no tenemos lana pero siempre tenemos suerte por acá aquí está otra salida de la mina ya ya están viendo que la exploramos y y lo que vamos a ir un poco más donde está la hacha necesito madera para que para palos para las antorchas porque no vamos a padecer de carbón porque hay mucho carbón en la mina así que vamos a hacer todo para los disponibles que tengamos y por supuesto toda que tengamos aquí así que recolectamos 10 pedazos perfectos ya tenemos las aldeas las tres aldeas y esto ha sido una mina bastante interesante vamos a crearnos vamos a crearnos para los para los para los podemos hasta hacer para pescar tenemos 12 palos estar muy bien entonces nosotros hacer algo oscuro allá no puedo quedar con las ganas de no esto es sin salida sin salida vamos a a clausurarlo para no confundir no ok 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 clausurado ya sabemos que aquí no va a mostrar ni para el canal y ya esta área pues ya en vivo así que todo todo se va a concentrar en a esta próxima área de acá que sería la 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 mina que está abarcando más y más profundidad así que es lo que ahí es que vamos nosotros para allá para las profundidades lo más hondo más proyectos estos lados ya no tenemos que investigar le nos interesa este que está acá ya este es que nos vamos a dirigir vamos a utilizar el pico que se está gastando para proseguir ok ya están viendo que pues estas escaleras improvisadas producir algo bastante cómodo para ok hasta ahí llegó ok tenemos el ok fine vamos a sacar unas de estas para no gastar las demás ok tenemos tres caderas ok ok esta área yo no he ido no he entrado por esta este estelar no voy a entrar que me interesa es decir a este que está de frente a mí ok ok esto esto es esto es lo que nos interesa ir a este momento a esa área de ahí que nos podemos encontrar que peligros van a haber no hemos visto enemigos así que eso está bien por un lado pero yo creo sé por qué no hemos encontrado enemigos déme un segundo ya yo sé por qué no hemos encontrado enemigos porque tenía dificultad baja ahora estamos bien pero no es que estemos bien es que tenemos que estar preparados ok vamos a bajar con cuidado que aquí hay una especie de escaleras y claro no siempre todo el color de rosa vamos a ver aquí dame light aquí ok ok esto me huele a que hay que minar vamos a sacar esto de aquí muy bien muy bien sacamos esto de acá entonces la profundidad se ve muy profundo ok bien ok ya estoy viendo grava que es más peor enemigo que la dichosa grava vamos a poner estamos haciendo una especie de andamios este andamio lo hice porque tiene que ser más por debajo no hay problema con la piedra no tenemos 10 horas ok aquí está perfecto esto se ve bien interesante está bien profundo ok seguimos por acá seguimos con los andamios ok eso es arena ok pues fine vamos a echarme un poco para atrás ustedes saben por qué porque puede caer grava encima de mí y eso no era yo no quiero caer en grava ok alright aquí es que empezó lo bueno vamos a poner una piedra aquí abajo y aquí y bajamos y aquí y aquí debajo de esta debajo de esta debajo de esta acá eso fue un palabra chuchu ok ok aquí estamos bien estamos bien aquí entonces es que necesito caer con seguridad porque aquí no hay seguridad vamos a caer vamos a tomar esta piedra y vamos a caer perfecto ok otro pasadizo entonces es sumamente profundo así que este sumamente profundo vamos a poner una piedra aquí y otra acá otra acá y ponemos un antorche aquí para saber que está que tenemos que soltar ahí ok esto no tiene gracias 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 por aquí bajé esta es una segura les dije que no nos tenemos que preocupar por la por el carbón porque aquí hay temas esta es una segura ok ahora vamos a bajar aquí acá vamos a sacar de aquí un poquito más de acá y esta piedra de aquí y esta de acá perfecto seguimos bajando y bajando vamos a poner un antorche aquí seguimos mirando vamos a prepararnos ok 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 ya estamos aquí ven eso que está ahí brillando ya ustedes saben que significa ¿verdad? lava pero esto es un pasadizo hay que más agua y eso que está brillando ahí ahí tiene que haber lava mientras más profundo bajemos más cositas nos vamos a encontrar ok ahí hay oro viviendo oro ok esta área acá ok vamos a sacar esto de aquí por eso tenemos los trópicos de iron con estas cositas que estamos vamos a encontrar aquí ok que no me crean más no tanto porque estamos bien iluminados ok aquí tenemos los trópicos de iron y vamos a sacar oro ya encontramos oro bien ya tenemos oro vamos a sacar el trópico de acá y vamos a sacar el trópico de aquí ya encontramos oro que es súper emocionante aunque no escucho tranquilo pero ok yo vi una brillantez en esta área bien curiosa que estaría estaba brillosa no puede saber por qué ok aquí hay otro pasadizo estos pasadizos me sacan me ponen sumamente nervioso en el punto de vista de qué eh a dónde me van a venir y dónde voy a ir estoy mirando me la estoy arriesgando aquí mirando porque aquí grava también ok ya está ya llegamos miren ahí tenemos grava aquí esto es muerte grava muerte todo esto es grava tenemos que tener mucho cuidado no olvidamos del iron y por aquí yo vi un un poco que cae en el agua cae en el agua que se muere y vamos a ir para atrás y vamos a ir por acá eso todo vamos por acá y vamos a hacer una zona segura zona segura zona segura vamos ok aquí hay reston mucho reston y aquí reston y más reston aquí también hemos encontrado mientras más profunda es la cueva algo nos vamos a encontrar sea oro sea lo que sea miren esta belleza que es linda todo esto ok aquí no estoy viendo más recursos pero nos demos por vencido siempre tiene que haber algo por aquí 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 es una cueva ok esto es fabuloso estamos que mirar para el lado más nada porque no hay grava aquí vamos a hacer ok dame esta pared de orificio que yo mismo hice estoy poniendo la reston y eh dame guardar mi pico no va a estar el pico de iron porque el pico de iron por supuesto nos va a hacer falta para encontramos diamante oro u otros minerales y la única manera va a hacer con eso yo pienso que yo debería irme por acá un momento a flanquear esta área porque miren de lo que les digo estas cuevas así siempre hay sorpresa y pues tenemos que acordarnos muy bien que nosotros venimos aquí que sí que no podemos perder en el punto de vista de que estas cuevas no tienen fin porque nosotros venimos de esta área esta es nuestra área de nuestro punto así vamos a ponerlo así y tenemos identificado un área de donde nosotros hemos venido vamos a aplicar aquí vamos a hacer más espacio y vamos a ir a acá ok sin miedo aquí vamos a poner una antorcha aquí en el perímetro vamos a dejarla ahí vamos por aquí vamos a ir a la antorcha aquí seguimos aquí hay más lava ok más recursos estoy viendo redstone perfecto ok ya está esto es perfecto porque porque aquí están concentrados minerales y cuando pico se pone como azul no se espera porque esta agua viene de ahí hay y por ahí tienen que haber que ustedes ya van ok y aquí tenemos esta nueva aquí abajo se ve es confuso porque el agua está corriendo ahí en el lava y no le causa ninguna sensación ni daño lo vamos a picar por acá vamos a tratar de franquear ok ok se tapó algo aquí que pasa que es lo que pasa ahí la agua está corriendo por acá vamos a poner este esto aquí un momento no sé si el agua le está corriendo una ruta indeseable porque no queremos que no lleve directamente a muerte ok oh oh no 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 eso es precisamente lo que decía qué sabía que tenía que buscar otra manera de entrar aquí en el punto de vista de que franquear el agua y no lo hice ok vamos a seguir poniendo piedras aquí y vamos a ver que ok esto es un poco ok está chorriendo desde acá del lado de nosotros ok hay más por allá ok definitivamente tiene que haber diamantes aquí es que es obvio es que es el bueno necesito buscar una manera de yo poder eh ay señor yo me estoy arriesgando mucho aquí este caminando así y además no tengo eh vamos a ver si yo puedo comer ok ok estoy arriesgando mucho porque no estoy eh siguiendo las reglas básicas de este cuidado te vas a quemar ok mini puente ok ya estoy viendo iron ok estoy viendo enemigos ok tiene suerte que no tengo nada encima que yo compro el señor ok ahí hay más ahí hay más eh bueno es que no vayan con esto tenemos que prevenir y sabemos muy bien que ese arquero no va a venir para acá vamos a seguir por acá vamos a seguir una ruta un puentecito ok ahí hay otro esto esto para mí es que está rodeado de lava por todos lados y aquí tenemos más lava esto es una súper esto ha sido esto ha sido épico vamos a dejarlo ahí mientras tanto porque pues no lo vamos a usar en estos momentos necesitamos sobrevivir que se va a un poco que importa ahora aquí vamos a poner esto aquí vamos a pulsar y ok estoy viendo hay que franquear esto de una manera u otra vamos a franquearlo ok vamos a hacer una entrada por acá fine yo espero que el franqueo no sea al lado de la lava porque sería desastroso dame ver no 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 es al lado de la lava eso son buenas noticias decimos franqueo muy bien o sea nos fuimos alrededor de la lava perfecto esto es una cueva super enorme miren esta cueva wow estamos perdidos anyway ok estoy viendo oro 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 y diamante tiene que haber obligatoriamente aquí diamante tiene que haber obligatoriamente diamante tiene que haber ¿por qué digo obligatoriamente? porque estamos en las profundidades de las profundidades de la cueva y significa diamante ok yo para coger ese oro tengo que hacer un orificio más grande aquí estoy viendo iron vamos a eliminar aquí que más wow estamos bien es bien es bien la profundidad de las profundidades vamos a decir a mi iron seguimos por aquí aquí estoy viendo más lava no sé esto va a ir por acá mucho iron vamos a ir por el momento vamos a ir por acá donde nos lleva esta cueva porque esto va en su vida ahora ok muy bien aquí hay otra bajada iron ok otra bajada miren todo esto miren todo el resto wow mucho demasiado de resto para este lado aquí ok no sabía lava es una corriente de agua más lava aquí tiene que haber este diamante hay mucho resto aquí demasiado de resto para mi gusto vamos a utilizar el resto ahora así que no voy a utilizarlo pero que esto hace una travesía muy pesada en el punto de vista de que tenemos más que explorar porque este esta cueva llena de cosas es más extensa de lo que creíamos hay mucho rectón hay muchos ríos de lava eso significa que vamos a encontrar definitivamente vamos a encontrar este diamante es como que definitivo tenemos que tener cuidado donde estamos mirando que no nos vayan a morcar un río de lava que eso no era es lo que estoy diciendo ríos de lava ok hay que estar pendiente de los enemigos aquí hay otra subida yo subo estoy viendo lava al fondo vamos a iluminarnos ok oro esto ha sido una travesía bien productiva así que no creo que nos vayamos ahora de aventura a buscar nada porque aquí estoy viendo que tenemos muchos minerales y muchas cositas más oro eso es posible no estoy oyendo estoy oyendo un enemigo por ahí ok en hacer las escaleras acá y vamos a ver lápiz azul no perdón redstone ok por aquí hemos bajado prácticamente le dimos la vuelta por aquí hemos bajado ya vamos a ver dónde voy dónde me dirigió ok el agua me dirigió a otro lado así que no importa seguimos es la exploración que nos lleve donde quiera eso estamos aquí para explorar ok estamos entrando en área en campo enemigo y este lado no no este lado yo no lo he explorado me llevo la corriente aquí no lo hemos explorado porque este lado ok mira la pija azul ok 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 ajá eh yo no quiero morir aquí yo no quiero morir aquí definitivo bueno mis amigos gracias esto fue un tremenda travesira y yo espero que les haya gustado nos vemos pronto esto